Acá estamos con Macarena, listos para la prueba de carisma. La superestrella Macarena. Vamos a preguntarle, a ver, a quién le toca, a Karina le toca. ¿Cómo estás princesa hermosa? Estás muy linda hoy, ¿ah? Sí. ¿Estás tranquila? Sí. ¿Contenta? Sí. Oye, ayúdame porque tú eres una experta. ¿Cómo me podrás ayudar con el significado de este refrancito? Escucha bien, ¿ah? Cuando el gato sale, los ratones se divierten. El gato está un poco aburrido. Y de los ratones le gusta la fiesta y bailar. Por ejemplo, Ricky, tú vas a ser el gato. ¿Qué tal el gatazo? O sea, yo soy el gato aburrido. Ya, ya yo soy el gato. Ya. Porque a los gatos le gustan mucho los pescados. Sí, sí, me gustan los pescados. Y entonces, gatita, gatita, acá hay un pescadito para ti. Ya. Y se va por su pescado. ¿Ya? Y entonces, todos los ratones, todos los ratones se ponen una bala. ¡Haren Chase! ¡Haren Chase! Estos son mini Harlem Shake. Muy bien, ¿no te parece? Ahora yo quiero salir, Lelo, porque tú me haces reír tanto, Macarena, de verdad. ¿Me podrías contar un chiste? Tú eres buena. ¿Por qué Shrek cerró su tienda? ¿Por qué Shrek cerró su tienda? Porque su esposa era muy fiona. ¡Haren Chase! ¡Haren Chase! ¡Haren Chase! ¡Qué buena! ¡Haren Chase! ¡Haren Chase! Gracias, Macarena. Buena, Macarena. Muy bien. Ahora vamos a traer a Macarena para acá. Sí, acompáñanos, Fede. Macarena que va a presentar a su cantante Valeria tan bonita. ¿Tú la quieres presentar, Macarena? Sí. ¿Es tu amiga? Se quiere mucho. Sí, la quiero. ¿La adoras? ¿La apachurrarla? ¿Puedes apachurrarla? No hay problema, ningún problema. A ver, entonces, Macarena presenta a tu cantante. Y quiero presentar a una cantante pequeña, pero es gigante de voz. Y ahora van a ver, y ella se llama Valeria. Valeria de Superestrella. Muy bien. Y un cantante marinero de luces de Isabel Pantoja. ¡Bravo, por favor! Macarena, vamos. Macarena. Vamos por acá. Suerte, Valeria. Para que adopte su posición de canto, Valeria. ¿Tú me avisas? ¿Sí? ¡Aplausos! Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tardía, quitando el pañuelo, sentado en la orilla. Marinero, marinero, marinero de luces con alma de fuego y espalda morena. Se quedó tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste. Olvidaste. ¡Suscríbete. Yo soy la bahía. ¡Uh! ¡Completo! Valeria, por favor, ven acá, completísimo. ¿Qué tal presentación? Me has dejado con los pelos paraditos, la piel de gallina. ¡Qué barbita! Valeria, ¿qué tal recuperación? Porque la semana pasada tuviste una semana un poquito difícil con el tema del canto, ¿no? Claro que sí. Y ahora, a ver, ¿cómo has hecho durante la semana para esta tremenda presentación? He estado practicando, poniéndole todo mi esfuerzo para dar esta semana todo lo mejor. ¡Un aplauso por eso! ¡Qué artista! Eso se llama dedicación. Vamos a escuchar el comentario de Tommy. ¡Wow! ¿De verdad qué tal vos? Yo creo que un cantante, aparte de ser afinado, tiene que hacer que la canción te llegue, ¿no? Y que te ponga la piel de gallina y eso es lo que has logrado el día de hoy, ¿verdad? Acá todos hemos estado, así es, hemos sentido la canción. Es un gran futuro. ¡Felicitaciones! ¡Ay, mire! ¡Qué lindo! Bueno, que el jurado permita su voto, por favor. El público pide el máximo puntaje, pero vamos a ver qué es lo que dice el jurado. El jurado está muy dedicado a Valeria. Ricky, 10. Úrsula, 10. Jesús, 9.5. Karina, 10 también. Tommy, 10. Y Denise, 9.5. Esto es muy, muy alto. Vamos con el promedio. ¡9.8! ¡9.8! ¡Uperación de Valeria! ¡Felicitaciones, amor! ¡Qué linda! ¡Ya! ¿Estás feliz? ¡Qué linda, Valeria! ¡A celebrar a Camerinos! ¡A celebrar a Camerinos con todos tus compañeros! ¡Con todos los superestres! Sigue la rueda de baile. Nos quedan tres parejas que van a luchar por un punto. ¡Adelante, por favor! Lionel y Zayda de Pequeños Fantásticos. Julia y Sergio de Los Irresistibles. ¡Marco y Valeria! ¡De Pequeños Guerreros! ¡A bailar! Ay, el son de los tambores, esa negra se amaña, que al sonar de la caña, va a brindarnos sus amores. Esa negra soberaná, la que goza a mi curviar, esa negra zarabuja que caramba, con la poder acolorar de aquí para allá. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana. A ver de cara, fresca del río, soy mi paloma, su caserío. Guadalajara, guadalajara, sale esa pura tierra mojana. Guadalajara, 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 guadalajara ¡Gracias! ¡Gracias! Para Pequeños Fantásticos, el jurado que libera, hace sus sumas y emite su boca. Ricky, 9, Úrsula, 9, Jesús, 9.5. Y aquí Karina, 9, Tommy, 9 y Denise, 9 también. El promedio para Pequeños Fantásticos, la laima de Zaira, 9.1. ¡Muy bien, chicos! Arriba de B, muy bien. Y ahora para Julia y Sergio. Los Irresistibles, el comentario de Jesús, por favor. Julia, Sergio, el zapateo del comienzo estuvo muy bien, estuvo muy claro, muy preciso. Los dos han crecido mucho como pareja. Ya se están mirando, se están conmenetrando, que es lo más importante. Sergio, quiero pedirte para la próxima semana que disfrutes, que te dejes estar, que abarques, abarques todo este escenario. ¡Dale! ¡Felicitaciones! Muy bien, Ademiten su voto. Ricky, 8.5, Úrsula, 9, Jesús, 9. Karina, 8.5, Tommy, 8.5 y Denise, 9.0. El promedio para los Irresistibles, Julia y Sergio, 8.8. 8.8, es alto, es alto definitivamente. Bien, ahora le toca el turno a Ricky hacer el comentario sobre Pequeños Guerreros para Marco y Valeria. Valeria. Bueno, escuchar ya nuestro baile bandera, escuchar la marinera, ya es un placer. Creo que lo hicieron con muchas ganas, creo que lo hicieron muy bien. Porque tú eras un caballito, definitivamente. Me gustó mucho. Muy bien, a votar entonces, miembros del jurado. Ricky, 9, Úrsula, 9.5, Jesús, 9.5. Karina, 9.5, Tommy, 9, Denise, 9. Promedio. Pantalla. Para Pequeños Guerreros, Valeria y Marco, 9.3. 9.3 también es muy alto. Así que realmente los felicitamos. Chicos, lo hicieron muy bien. Nos han brindado un lindo espectáculo. A camerinos a descansar y a prepararse para la siguiente prueba. La sonrisa de Valeria es siempre un espectáculo, ¿no? Pero yo quiero que me lleves ahora a la gloria. Amorcito, hay mucha gente. No importa, de eso se trata. Muy bien, les voy a hacer una recomendación. Quiero que me acompañen para ver una razón más por la cual debemos tomar nuestro riquísimo yogurt Gloria. Y nuestra sexta razón es porque es una gran fuente de calcio. El calcio es parte fundamental de nuestros huesos y dientes, por lo que nuestro yogurt Gloria los ayuda a crecer fuertes y sanos. Es óptimo para un sano crecimiento de los más chiquitos de la familia. Por esta razón, Yogurt Gloria es mi favorito de todos los días. Prefiérelo porque es de gloria. Ahora tenemos una razón más para sentirnos realmente bien. Yogurt Gloria. ¡Disfrútalo! Aquí estamos con las chicas que van a hacer la delicia de ustedes, porque ellas cantan lindísimo. Nuestras cantantes maravillosas van a competir por un punto extra que les va a dar Tommy Portugal a la que lo haga mejor. Chicas, ¿están listas? Las dejamos para que se preparen. A ver, vamos a esperar que haya una señal ahí. ¿Están todas listas? Sí. Entonces, ¡a cantar! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien, sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me fuera. Por ti ves que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu a ti ves, por esas cosas que tú haces conmigo. Y cuando Dios te dé un castigo, mire, pues así lo has querido. Pues mira tú. Mira tú. Cómo te ríes, cómo juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti. De lo mejor que yo he puesto en ti. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Me voy a la libre así tú vas a ser. El hombre a ella siempre aquí se ve. Alguien durando no me puedo hacer. Como tu mujer. Como, como tu mujer. Aplausos. 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 Aplausos para estas lindísimas cantantes. Exacto. Que nos han deleitado con esta combinación maravillosa de sus voces. Así que la tiene difícil. Una belleza. La tiene difícil. Dios mío, Tommy. ¿A quién le das el punto? Yo sé. Qué duro. Me han dado la tarea más difícil. No. Las tres lo han hecho muy bien. Eh. Por interpretación. Eh. Ganó Valeria. Aplausos. Aplausos. Valeria. Hoy día, las super estrellas están que la ropa. Chicas. Úrsula de los Irresistibles. Ana Líguez Pequeños Fantásticos lo han hecho. Espectacular. También a Camerinos, chicas, a celebrar. A Camerinos, por favor. A Camerinos, por favor. Ha cantado lindísimo. A super estrellas están esta noche. Están levantando. Levantando. Un ratito te voy a dejar, guapetón. Muy bien, para un encargo importante. ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Otra cosa rica les voy a contar ahora. Hoy en día los niños empiezan a estudiar desde muy chiquititos, demostrando muchas habilidades como pintar o dibujar. Y como padres debemos apoyar su desarrollo con la mejor nutrición. Apóyalos con los nutrientes de EnfaGrow Premium, que tienen los niveles más altos de DHA del mercado. Un nutriente que favorece el desarrollo mental de tus hijos. Además, un solo vaso aporta más de la tercera parte del DHA diario que recomiendan los expertos. EnfaGrow Premium. Porque solo tienes una oportunidad para darles lo mejor. Cada vaso de EnfaGrow Premium aporta más de la tercera parte del DHA recomendado por expertos. El DHA es un nutriente que favorece el desarrollo mental. Porque solo tienes una oportunidad para darles lo mejor. ¡No se muevan! ¡Nos vamos a un corte chiquitito! Y regresamos con... Los Invencibles. Acá está Majal, Jessica, Ray y Rudy. Con ellos volvemos inmediatamente. ¡Noche de sentencia!